¡Ah, pero qué día tan tranquilo para subir una montaña, tomar un poco de aire! ¡Ay, no puedo subir aquí! ¡Ok, ya, ya pude, ya pude! ¡Ah, por ahí está la casa de Juan! ¡Desde aquí se ve la casa de Roberto! ¡Por ahí está mi casa! ¡Ay, esta casa no la conocía! ¡Ok, no sabía que había una casa aquí al lado de la montaña! ¡Está bonita, está bastante bonita! A ver, vamos a seguir subiendo... ¡Ahí está la casa del alquimista! ¡La casa de la bruja! ¡Esperen! ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Ok, cosas extrañas otra vez pasando en la aldea! ¡Y seguramente me van a poner a mí a investigarlas! ¡Ay, bueno! ¿A quién le cuento? ¿A quién le cuento? ¿Al minero? ¡No! ¡Juan es bien miedoso! ¡El que me queda más cerca es Roberto! ¡No sé si tengo un vecino aquí! A ver, según yo, aquí no vive nadie. De hecho, ni siquiera sabía que esa casa existía. ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡No quiero investigar! A ver, le voy a contar a Roberto. Él ha de saber y seguramente se va a poner de acuerdo con los aldeanos, los muy... ¡Ay, es que de verdad! ¡Los aldeanos se pasan! ¡Siempre me ponen a investigar las cosas! ¡A ver, la casa de Roberto es para acá, según yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Debe ser por aquí! ¡Ah, por fin quitaron! ¡Ok, ahí estaba el pozo de la bruja! ¡No sé si lo recuerden! ¡Cuando casi perdemos a los aldeanos hipnotizados! Pero bueno, esa... A ver, en primera... ¿Son puertas? ¡Son un montón de puertas! ¡A ver... ¡Oh, sí! ¡Es larguísima esa casa! ¡Y solo son puertas! ¡A ver, a ver, a ver... ¡Ok, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una casa muy larga, solo con puertas! Bueno, ahí está la casa de Roberto. Vamos a verlo. A ver, no me quiero matar. Vamos a bajar despacito. ¡Ay, por qué siento que los aldeanos me van a poder investigar a mí! Ya estoy... Me estoy cansando, de verdad. Me estoy cansando de eso. A ver, podría ir por el puente, pero es más fácil ir nadando. Así es que vámonos nadando. Pero, de verdad, que yo ya me estoy cansando de esto. De hecho, hasta estoy pensando en mudarme de la aldea porque siempre me ponen a hacer trabajos que no me corresponden. Y eso, la verdad, es que es bastante, bastante molesto. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? Los dos en los comentarios. ¿Me muro de aldea? ¿Sí me mudo de aldea? ¿O no? Ah, también dejen un like. Es gratis. Completamente gratis. Y me apoyo un montón. Gracias. Vamos a seguir con esto. Ah, sí. Que está bien vigilada su casa. Aunque eso... A ver, vamos a alejarnos de las cámaras porque no sé si tengan audio. Ahora sí. Eso no evitó que le robara casi todo el otro día. ¿Lo recuerdan? Ah, fue hermoso. Bueno, ahora sí. Vamos a ver a Roberto. Ah, hola, menso. ¿Cómo estás? Ah, eres tú. ¿Qué rayos quieres? Oye, ¿ya viste la casa que está por allá atrás de la casa de la bruja? Eh, ¿una casa? ¿Una casa? ¿Cómo es la casa? Ah, pues es larguísima. Tiene un montón de puertas y ya. Deberíamos ir a investigarlas. Ah, una casa larga. Me suena. Me suena. Ah, sí, sí, sí. Es mía. Es mía. ¿Quieres visitarla? Ay, es tuya. Qué bueno. Eh, sí, sí me gustaría visitarla. ¿Podemos ir? Sí, pero eso te costará 32 esmeraldas. Y tienes que ir tú solo. La verdad es que yo no me quiero mover de aquí. Estaba descansando. ¿Qué? ¿32 esmeraldas? Eso es un montón. Me estás estafando. No, no, no. Para nada. Mira, si no quieres, pues no me des las esmeraldas. Simplemente no vas a ver qué hay dentro de esa casa. Ah, pues no, no quiero. No quiero, la verdad. Ahí nos vemos. Ah, ay, no. Es que la verdad sí quiero. Sí quiero. Pero no lo sé. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, vamos a verla. 32 esmeraldas. Creo que tengo más de eso. Ah, vamos a casa por las esmeraldas. La verdad no tengo ni idea de qué casa estaba hablando ese bobo. Pero bueno, si me paga esmeraldas, yo contento. A ver, las esmeraldas las había dejado aquí. Oh, sí, con la dinamita por 2.000. ¿Lo recuerdan? A ver, me pidió 32, ¿no? ¿O 34? No, sí eran 32, según yo. Ah, me voy a llevar la comida también. Yo creo que ya, con eso. Debería esconder mejor esa dinamita por 2.000. Creo que puedo destruir en cualquier momento la aldea y no quiero. Bueno, vamos a pagarle al Menso de Roberto. Con lo mal que me cae y yo pagándole. Ah, le voy a dejar esta basura. Sí, no, no lo voy a dejar. Vamos a dejarla en mi terreno. Ya después que vengan a limpiar. Ahí está. Ahora sí, vamos a la casa de Roberto. Hola, Menso. Ah, sí quiero entrar a la casa. La verdad es que no puedo con la curiosidad. Así es que ten. 32 esmeraldas. ¿De qué hablas? ¿Cuál casa? Ah, no, no. Sí, sí, claro, claro. La casa que es la de la bruja. Digo, la que está por casa de la bruja. Sí, sí, sí. Sí, justo esa casa. Justo, justo esa casa. Bueno, este, ¿me vas a dar una llave o algo? No, no, no. No te preocupes. No es necesario. Ok, entonces, ¿solo entro y ya? Sí, sí, sí. Solo entra. Tú tranquilo. Déjame en paz. No vengas de nuevo a verme. Ah, bueno, este, pues voy a entrar, ok. Ok, bueno. Eso estuvo raro, ¿no? Pero bueno, la casa de la bruja, según yo, estaba por acá y está atrás de la casa de la bruja. Bueno, ¿la qué era? La casa de la bruja. Porque desde que la desespauné, pues ya se quedó vacía esta casa. Nadie ha querido comprarla. Igual me la compro. A ver, no sería una mala idea. Está bonito el terreno. Bueno, pero bueno, es que ya aquí compró Roberto y no quiero estar cerca de nada de él. Ok, pues me dijo que estaba abierto. Pero ¿por dónde se entra? A ver, ahí parece haber unas escaleras. A ver... Vamos a intentar abrir esta puerta. No, no, no. No se abren. No se abren. Ninguna se abre. No, se me hace que ese menso me estafó. No, no, no. Bueno, igual no, ¿verdad? Por acá es de entrada. Pero no, ¿dónde ese baboso me haya estafado? Uy, me las va a apagar. A ver, a ver, a ver. Vamos a entrar por aquí. Ah, pues... Sí, son puertas. Muy largas. Ok, esto se empieza a poner raro. Uy, tiene co... Oigan, el tamaño de ese cofre no es como muy colosal. Es enorme ese cofre. A ver, tiene cofres de diamante. Un cofre gigante de diamante. Aparte, cofrecitos de diamante y de oro. A ver, vamos a investigar qué tiene. Igual le robo. A ver, aquí hay pinchitos. No pasa nada. Au, au. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me hizo daño? Pasé por aquí. Au, au, au. Ok, 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 ok. Algo me está haciendo daño. Supongo que estos bloques tienen trampas. ¿O no? Ah, ok. Aquí hay lava. Ay, no. Seguramente me caigo. Yo no me quiero caer. Hay que hacer esto con mucho cuidado. Justo aquí. Ahora para acá. Perfecto. Y pues, esto no tiene trampas. ¡Oh, otra vez! Ok, esta es trampa y la de allá es trampa. Y aquí hay pinchos que no me agradan. Qué bueno que te haga una patita. Con cuidado. Odio los pinchos. ¿Ustedes no odian los pinchos? Yo odio a los pinchos. A ver. Ay, no. Aquí no hay camino. Ok, tengo que brincar, supongo. Au, au. Au, odio a los pinchos. En serio, los odio muchísimo. Ok, vamos a avanzar por aquí despacito. Y ahora brincamos. Ahí están los cofres. ¡Ah! Por 32 esmeraldas. Siento que me estafó. Pero bueno, yo le quise pagar. Y seguramente le voy a robar todo lo que tenga. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 Ay, no. Bloques falsos. Bloques invisibles. Bueno, bloques como fantasma. Ay, no. ¿Y ahora? ¿Cómo salgo de aquí? A ver, a ver. ¿No habrá alguna bocina o algo así que Roberto me diga que me troleo? Ok, ahí hay un cofre. Ahí hay dos cofres. Esperen. Eso de allá. Eso también es un cofre. Pues no puedo salir. Supongo que por ahí está la salida. Aunque no veo ninguna salida realmente. A ver. Supongo que tendré que hacer este como parkour. Que no me agrada mucho. Pero bueno, vamos a hacerlo. Miren, esto es de esmeralda. Ok, con cuidado. ¿Cómo rompieron el bloque? Es que los aldeanos están tontísimos. Bueno, a ver, a ver, a ver. Aquí hay dos caminos. Uno que me lleva a los cofres. Y otro que me lleva a continuar el parkour. Yo creo que los cofres, pues no sé. Serán importantes o algo. Así es que vamos a los cofres. Y... Uy, escaleras. Claro, ya sé para qué son. Son para subir. Ok. Uy, esmeraldas. Dime que... Bueno, no recuperé todas. Pero ya recuperé algunas de las que me robó Roberto. Bueno, que en realidad... Siendo muy sinceros, no me las robó. Yo le quise pagar. Y ahora... ¿Y ahora cómo regreso? ¿Sí llegó? A ver, vamos a intentarlo. Corre, corre, corre. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que cerca estuve de caerme. Hay que ir con cuidado. Porque recuerden... Esto solo es un cuarto de bloque. O sea, ni siquiera es el bloque completo. Ni la mitad. Es un cuarto de bloque. Ok. Ahora supongo que es para acá. Con cuidado de no caerme. Y ahora para acá el oro. Ay, en serio. Odio a Roberto. Lo odio un montón. Ok. Y ahora ya me comí mi papa. Vámonos para acá. Perfecto. A ver... En este cofre hay más escaleras. Sí, son... Supongo que las que tengo que juntar para salir. Ahí hay otro. Ahora supongo que tengo que regresar. Y ahora me tengo que ir por aquí. Con mucho cuidado. Hay que brincar despacito. Oigan, esto está peligroso. Esto sí está peligroso. Aparte, ¿qué bloques son estos? Son igual cuartos de bloque. Sí, son cuartos de bloque. Pero parados. Bueno, esperen un segundo. Esto es una puerta. Ok. A ver, brincamos aquí. Ah, sí. Yo no sabía que podíamos hacer puertas acostadas. Oigan, esto es nuevo, ¿eh? A ver, para acá. Ahora para acá. Ahora para acá. Perfecto. Esto está siendo mucho más fácil de lo que pensé. A ver, a ver... Ok. A ver, Roberto no me dijo que no me podía robar nada. Así es que por lo menos ya recuperé algunas esmeraldas. A ver... Listo. Y ahora por acá. Y esto. Más escaleras. Ok. Bueno. A ver, tengo 26 escaleras y ahora tengo que regresar. Vamos a regresar por aquí. De hecho, está bastante sencillo este parkour. Estas puertas sí me sorprendieron, ¿eh? O sea, literal son puertas de hierro acostadas. Ok. Ay, qué flojera volver a pasar por todo, ¿eh? Oigan, ya lo estoy haciendo mucho más rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Fue peligroso, pero me lo espitroné. Bueno, a ver, última parte. Aquí sin caernos. Perfecto. Vamos de regreso. Vamos de esa... Esperen. ¿Aquí sí llegó? Ah, sí. Bueno, a ver, tanto no es, ¿eh? Esto le quedó bastante bien construido. Y ahora aquí ponemos esto para salir. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Por fin. Quiero ver qué hay en esos cofres. Lo voy a robar todo. Solo porque lo odio. Bueno, y aquí como... Ah, claro. Ah, bueno, bueno, bueno. Creo que necesito una escalera más. Ay, me caigo, me caigo, me caigo. A ver, si pongo una aquí, ya puedo salir. ¡Oh, sí! Bueno, pues es momento de robarle a Roberto todo lo que tienen estos cofres. No, no es cierto, no es cierto. Oigan, uy, este cofre es enorme. O sea, literal, este cofre es gigantesco. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner una escalera aquí. No, 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 acá abajo. Ok, vean cuánto espacio tiene. Solo voy a ir moviendo la escalera. Ay, guau. No, este cofre, este... O sea, es el único cofre que vas a necesitar toda la vida. ¡Vean esto! ¡Es gigantesco! O sea, de verdad es gigantesco. Ok, no tengo idea de cómo lo consiguió. Pero bueno, pues hay que salir de aquí, ¿no? Esperen, ¿cómo voy a salir si estos son bloques falsos? Pues supongo que con escaleras. Voy a brincar hacia allá. Ok, sí funcionó. Perfecto. Ah, bueno. Pues vamos a salir de esta casa. Me siento un poco estafado. Aunque ese cofre es enorme. Es que supongo que es casi infinito. Bueno, pues vámonos de aquí con cuidado. Au, 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 au. Au, au. Bueno, vámonos ya. Ok, a ver, según yo aquí había una trampa. Solo hay que brincarla. Perfecto. Brincamos los pinchos. Sí, vámonos. Ay, ¿qué es esto? Ah, hola. ¿Quién eres tú y qué haces dentro de mi casa, maldito sea? ¿Qué? ¿Tu casa? Tu, tu... Déjale, cierro. ¿Tu casa? ¿Cómo que tu casa? A ver, a ver, a ver. No estoy entendiendo bien. Esta es la casa de un amigo. Me cobró por entrar a verla. ¿Qué? ¿De qué hablas? Esta es mi casa. No es casa de nadie más. ¿Qué? Ah, ah, ah. Ok. Mira, creo que fui engañado. A mí no me importa si fuiste engañado o no. Ya son sin permiso. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Oye, por cierto, estás como muy grande, ¿no? Eso es algo que a ti no te tiene que importar. Por favor, dime que no me robaste nada. Ah, este, mira. Tengo estas esmeraldas. Toma. ¿Qué? ¿Ibas a robar mis esmeraldas? Oye, eso es imposible. O sea, ¿qué clase de gente vive en esta aldea? No, no, no. O sea, es que, mira, pensé que eras un amigo. Me cobró por entrar. Es que, ¿cómo te explico? Bueno, eso me pasa por no investigar. Ay, Roberto, me las vas a pagar. Este, no, 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 discúlpame. Mira, no traigo, de hecho, no traigo nada en el inventario que te pueda dar como para disculparme. Entonces, ay, lo siento. Por cierto, muy buen sistema de seguridad. Estoy bastante, bastante adolorido. Precisamente lo puse para ladrones como tú. No, 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 no soy un ladrón. De verdad que no soy un ladrón. Ay, ¿ahora qué hago? Bueno, me acabo de meter en un problema. Ah, lárgate de aquí, mira. Ya me regresaste mis esmeraldas. No quiero verte cerca de mi casa nunca más. Eh, bueno. Gracias. Adiós. Ay, ahora entiendo por qué tu puerta. Es que eres muy grande. ¿Qué no entiendes? ¿Que te largues? Sí, sí, sí. Perdón, 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 perdón. Ay, no. Me la va a pagar Roberto. Me la va a pagar Roberto. No, vamos. Vamos a buscarlo. No. Ay, no, maldito. ¿Cómo lo odio? ¿En serio? A ver, vamos a buscar a Roberto. Ay, no. Me las va a pagar. A ver, baboso. Oye, me torpe. ¿Cómo que? A ver, ¿me cobraste esmeraldas por entrar a una casa que no era tuya? Ah, no puedo creer que seas tan tonto. Pero sí, básicamente eso pasó. Tú solo me pediste algo. Yo te concedí tu deseo. Oye, no, no, no. Regrésame mis esmeraldas. No te voy a regresar nada. Este fue un trato justo, la verdad. No, tú querías entrar a una casa. Yo te dije que te cobraba 32 esmeraldas y listo. Pero, ah, ah, ay, ay, te odio, te odio, te odio. En serio. Oye, mi inútil, no me pegues. Si no quieres verme enfadado. Ah, ah, ay, te voy a matar un día. Bueno, me voy a desquitar. Te juro que me voy a desquitar. Sí, 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 como quieras. Sal de mi casa. Ay, no, no. Es más, no me voy hasta que no me des las esmeraldas. ¿Qué? ¿Acaso quieres que llame a la policía? Sal de mi casa. Con eso de que la policía es tan eficiente siempre en nuestro servidor, ya saben que no hacen nada, absolutamente nada. Yo soy el que tiene que andar investigando todo. Ay, bueno, no pasa nada. Ya, vámonos de regreso. Ah, bueno, a ver, la casa estuvo interesante. Ese cofre infinito. Guau, el aldeano raro. Estaba como muy anchito, ¿no? Como muy grande. Y entiendo por qué su casa debe tener muchas puertas. Seguramente no puede pasar normalmente. Pero bueno, pues ya. Soy estafado por Roberto. ¿Cómo me vengaría? Los leo en los comentarios. Déjenme ideas, de verdad. Siempre los leo. Y tengo muchas ganas de desquitarme de ese menso. Así es que, bueno, si les gustó el video, no se les olvide compartir, suscribirse y dejar un like. Los quiero un montón. Yo soy Fuzz. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.